Y aparte de lo bueno, la democracia es que es el debate. En la medida que hay debate, se conocen las ideas, qué se piensa, y cualquiera que es un ciudadano que tenga deseo de saber las propuestas de un candidato, el debate es una oportunidad muy importante. Y lo que pasa es que ellos tienen una manera de venir a presentarse ante los mendocinos que viene directamente alineado a la sociedad que tiene el enredo del gobernador Correjo con el presidente Macri. Y esas son políticas nacionales que nos han sometido a esta crisis que estamos padeciendo. Y desde el otro lado, la señorita que lidera la Cámpora y que pretende gobernar la provincia lo hace también en línea a un proyecto de la nación, no de la provincia. Nos diferencia profundamente este tema entre los tres anuales.